Todo está bien, olvídame Deja que la lluvia cubra mi ser Just let it end, it's already dead Deja que la lluvia envuelva mi piel Todo está bien, olvídame Deja que la lluvia cubra mi ser Just let it end, it's already dead Deja que la lluvia envuelva mi piel No me pregunte cosas porque no sé La razón de su vida jamás la sabré Sé que aún no es tarde, yo te buscaré Aunque ya haya otro que toque tu te El amor de mi vida pronto va a llegar El amor de mi vida pronto ya se irá El amor de mi vida ya no está aquí más El amor no puede conmigo cooperar Pero todo está bien Pero todo está bien Todo está bien Todo está bien Olvídame Deja que la lluvia cubra mi ser Just let it end, it's already dead Deja que la lluvia envuelva mi piel Todo está bien Olvídame Deja que la lluvia cubra mi ser Just let it end, it's already dead Deja que la lluvia envuelva mi piel Ya tú no me extrañas a quién voy a engañar Las lágrimas son los pocos que quedan Y sé que muy pronto se van a agotar Garganta jodida no da pa' cantar Garganta jodida no da pa' cantar El tiempo se me expira Actitud compulsiva No paro de llamar No paro de pensar En el saguial No paro de la lluvia cubra mi piel 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 Gracias.